Los vecinos de la partida rural de Tange reivindican que el Ayuntamiento de Alicante peatronice la calle única, la vía principal de la partida por la que discurre toda la vida vecinal. Advierten que esta vía se convierte en un peligro cuando pasan coches que no respetan la velocidad mínima y piden que se habilite el acceso por las vías que circunvalan el núcleo de casas. Lo que es el núcleo urbano es una calle simplemente, luego en el resto de la partida hay diferentes calles, en un camino se podría decir. Queremos solicitar eso, una peatronización o una plataforma a nivel creo que se llama, que lo que hace es que ralentiza el tráfico dando prioridad a los peatones. El programa Alicante directo de 12TV estuvo el viernes pasado visitando la partida rural de Tanger para conocer sus particularidades y las reivindicaciones de sus vecinos, que también piden que se limpie el cauce del barranco, ya que temen que si se producen fuertes lluvias pueda haber desbordamientos. Encauzaron el barranco, pero como os mandé las imágenes, veréis que en el año 2015, en una de las lluvias fuertes que hubieron, el barranco prácticamente venía lleno de agua. En esa época el barranco todavía estaba limpio, hoy en día hay tal maleza que si cayera esa cantidad de agua correríamos peligro de volver a negar las casas. El equipo del programa Alicante directo de 12TV recorrió algunos de los puntos más emblemáticos de esta partida rural junto a un grupo de personas que conforman la Asociación de Vecinos de la Partida Rural de Tanger. El equipo del programa Alicante directo de la Partida Rural de Tanger.